El objetivo es la preservación, la custodia del comercio y la fuente de trabajo de los uruguayos que frente a una competencia que no paga impuestos, obviamente está en una situación desventajosa. A su vez queremos ofrecerle a los consumidores uruguayos la posibilidad de comprar en el exterior con determinadas restricciones. El director de aduana se refirió a la falta de descentralización en los casos de paquetes retenidos por el organismo. En estos casos el trámite de liberación se debe hacer exclusivamente en Montevideo, lo que ocasiona dificultades a los residentes del interior. Esa descentralización debiera ser una iniciativa conjunta del correo y la aduana, no depende exclusivamente del correo, perdón, de la aduana, sino que el correo debe intervenir en esto y tener oficina de atención al público o de depósito en cada una de las zonas del interior donde sea necesario. Me parece que el Estado uruguayo a través de la administración del correo no está en condiciones de tener, justamente para un comercio que no es el objetivo de incrementarlo, tener depósitos y oficinas descentralizadas en todo el país, cuando estamos hablando de aproximadamente entre 2.000, 3.000, 4.000 paquetes por mes. Me parece que no es la solución esa descentralización. Mejor dicho, sería una solución para la ciudadanía del interior. No creo que el Estado esté en condiciones de hacer esa construcción infraestructural en todo, y mucho menos el correo.